Según reseña la página anécdotas hípicas, su creador Armin Saiden la describió como Tuvo un pedigrí único, Waterpod tiene una gran sangre, su padre es Saldars Wells, un hijo de Northern Dancer, y por lado de su madre, Bella Fabiana, encontramos una combinación de calidad Hija de Le Voyager, que es hijo del triple coronado Serial Slew, y su madre, Ayan Helic, a su vez, hija del triple coronado Affirmat Sangre clásica por todos lados Bambera merece tener un video completo, donde hasta el sol de hoy, sigue siendo la mejor yegua al menos del siglo XXI Marcando por el resto de este siglo el corazón de todo hípico venezolano, así como en su momento lo hizo Lavandera, Yelinot, Trinicarol, entre otras yeguas en el siglo pasado Aquí te dejo algunas de las hazañas que hizo esta gran yegua, y al final de este video te tengo una sorpresa que te va a gustar bastante Así que disfruta del documental Viene avanzando India Regia, luego está quedándose por la parte anterior, le digo a Miss Isis cuando se acercan a la última curva Honey Rain dominando la carrera, insiste en el Kibeli por el centro, India Regia, viene a la pelea, pero Honey Rain está dominando Y ahora se lanza la número uno, Alcoriza en los metros finales con Bambera, Honey Rain dominando la carrera con Emisael Jaramillo Alcoriza por fuera contra Honey Rain, Honey Rain está dura en la punta, la pupila de Iván Calisto Está crecida en el clásico, Unifroca, gana Honey Rain, número 4, ganó Honey Rain Segunda Alcoriza, tercera Bambera con Miss Isis Jorge Arnés en el segundo, Bambera viene en el tercero, excepcional y corre cuarta, Cristal viene para el quinto lugar Dominando Ander Sospi, Ander Sospi de Bambera pasó al segundo Jorge Arnés está en el tercer lugar cuando se aproximan ya las últimas curvas Ander Sospi adelante, Bambera busca por fuera La potranca contra el caballo, Ander Sospi que resiste adentro Ander Sospi, Bambera, Bambera por fuera Ander Sospi, cabeza a cabeza, Bambera por la parte de afuera Y a la sensacional potranca ya pasa a dominar la carrera Ander Sospi quedó en el segundo, tumba a tercero Ahora llegó Bambera, la gran potranca del 2009 29 años, posteriormente una yegua gana el país y ganó Bambera Y casi cumple el sueño de todo hípico, ganar las dos coronas a nivel nacional Pero en el cría nacional, Harriman hizo una tremenda carrera Y le ganó a la gran campeona Bambera, quitándole el sueño de ganar la triple corona de machos Como la de hembras en su momento La gran campeona del 2009 está consistente con dos cuerpos Harriman busca ahora por la parte exterior Harriman quedó solo en el segundo Domina Bambera, Harriman busca por la parte exterior Y se acerca, Bambera domina Pero Harriman, el del ferálico, corre mucho por la parte exterior Harriman por fuera, el del ferálico, Harriman por fuera Le ganó el cría nacional, ganó Harriman En el segundo Bambera Tercero el caballo Chantuz en el... Partida, salieron los participantes del clásico República Bolivariana de Venezuela Bolivariana de Venezuela Fader Luis corre a dos cuerpos en el segundo En el tercero el seccional y en el cuarto lugar está del Prado Quinto Harriman Y apuro, corre en el último lugar 71-2, los 1.200 metros Y ante la algarabía del público La campeona, Bambera tomó buena ventaja en la punta Se acuesta a seis cuerpos Cuando se avecina ya la última curva Bambera, Bambera la hija de Waterpods Va a entrar en la recta final con buena ventaja Allá viene del Prado por la parte interna pasando al segundo Y Harriman corre tercero Bambera galopando en el clásico República Bolivariana de Venezuela Viene muy fácil en la punta La del Paulacet, el ídolo del hipismo venezolano Les metió la recta en el clásico República Bolivariana de Venezuela Para el segundo del Prado Muy fácil, les ganó Bambera La número seis En el segundo lugar el caballo del Prado Tercero Harriman Yéndola desde el segundo lugar Mientras tanto, Calamari Eréndira lucha en el tercer y cuarto Exigidas al quinto mejor Aguilabella Pero Bambera está dominando el clásico Cuando se avecina ya la última curva Siempre con la yegua Bambera en la delantera Calamari por dentro Mis Miranda con la yegua Eréndira Pero Bambera está dominando el clásico Por dentro a Mis Miranda Avanza para el segundo Pero que va señores La yegua Bambera Será otra triple coronada Del hipismo venezolano Porque no puede perder La campeona del Paulacet Bambera se le viene de punta a punta En el clásico General Joaquín Respo La de Gustavo Delgado Ganó Bambera la número uno Segunda a Mis Miranda Tercera Está entrando la yegua Eréndira Cuarta a Calamari Quinta a Aguilabella Sexta a Pia Princess Bambera está ya aprendiendo los motores temprano Y pasó de viaje Su majestad La reina de la rinconada Ya domina el clásico En 73.2 Los 1200 metros Bambera dominando el Simón Bolívar A un cuerpo en el segundo Quedó Quincea Rey Angelo ahora Seis cuerpos anda cuarto Al quinto lugar viene mejorando Harriman Por la parte interior de la cancha Junto a este viene DeFont Luego Ray Park con Quijano Domina Bambera el clásico Ante la algarabía del público Bambera domina la carrera Bambera adelante En 97.4 la milla Se escapa la campeona Allá viene Harriman Descontando terreno Por la parte exterior Pasando ya al segundo lugar Cuando se disponen a girar la última curva Los últimos 400 metros Del clásico Simón Bolívar Del año 2009 Y Bambera trae ventaja En la punta Bambera galopando Su majestad la campeona La reina de la rinconada Allá en Guagajiban El ejemplar Harriman Avanza para el segundo lugar Pero Bambera No puede perder el Simón Bolívar Están agalopando Bambera la número 9 Para el segundo Harriman Ganó Bambera Seguimos esperando Y ya abren la compuerta Si están en carrera Bambera tratando de irse Los primeros 100 metros A la parte de afuera La viene a buscar Y ya se establece el duelo A la parte de adentro Bambera de Venezuela Afuera Vivian Record de México Cuando se acercan a la curva Vivian Record Cabeza al frente Bambera al segundo lugar Y ahora se están emparejando A cuerpo y medio En la tercera posición Se coloca Memento a medio Para la cuarta posición Están luchando El emprendedor y Máximo Entrando en la recta lejana Vivian Record Cabeza en la delantera Bambera adentro En el segundo lugar A unos cuatro cuerpos Máximo al tercero A pescueso a medio El emprendedor en el cuarto lugar A uno en la quinta posición Memento a medio En el sexto Adelanta la parte de afuera El Kiche Cuando van al poste de los 700 La lucha es bárbara Bambera adentro Vivian Record afuera En los 600 Vivian Record Medio cuerpo en la delantera Bambera Para el segundo lugar A unos 10 cuerpos En el tercero está Máximo La lucha es bárbara La potranca Dominando todo el camino Entrando en la recta final Bambera Pasa la delantera Y despega un cuerpo Vivian Record Para el segundo lugar En los 200 Bambera Se despega con dos cuerpos Vivian Record Para el segundo Bambera De Venezuela Ya tiene la carrera Se despega con tres cuerpos Ganando Bambera Ganando Bambera Por cuatro cuerpos Vivian Record Para el segundo lugar Un buen start Para Bambera Ella se despega Bambera se despega Y ella es la última Champagne Eyes Se despega con la lucha Y justo hacia la ruta Champagne Eyes En la ruta Para la primera turn El Kiche Se despega bien En el centro De la carrera Pero no van a caer Un rival Bell En Tent de Sormo En la rampart Y luego Champagne Eyes 3-8 3-8 3-8 3-8 6-8 1-11 Flat around the bend It's still domestic Let's to catch Leads it by 2 over Bambera 3 lines Further back The Aranist Cutting that corner At the top of the stretch On the front And domestic Bliss Bambera Trying to close The margin But domestic Bliss Still going strong Up on the outside Aquitaine Mounts a rally Aranist Between horses Domestic Bliss They've got to catch And time is running out Domestic Bliss is holding on Aquitaine Charging on the outside But they're not Going to catch Domestic Bliss Who steals This one Wins it by Now They've got just Over quarter To go And all night Labor continues Strong on the front End Now leads it By 3 3-8 Lens Tami's Victors Has been chasing As has D-Day And Bambara And nobody's Making much progress At the top Of the stretch The 6-1 12 flat And it's the long Shot in the field All night Labor In front By 3 Tami's Victors Bambara And D-Day Seem to be Battling for the Balance Right now All night Labor Is getting to Bill Weary But still holds On to a 3-left margin Over Tami's Victors It's going to be All night Labor Tends them All the way Around For Rosemary Holmeister Jr. Wins it By 3 Tami Bienvenidos nuevamente A otra carrera más De comparación a modo de diversión Aquí en Hipismo Caracas Aquí tenemos a 4 yeguas Super conocidas Que se van a dar cuenta Quienes son A la hora de la partida Atención Se van a la partida 2000 metros Clásico especial De yeguas Les recuerdo Que al final De cada video Les estaré compartiendo Un video divertido De comparación Entre los mejores Ejemplares Que pasaron En el hipódromo La rinconada Se van a la partida Se disputan 4 yeguas Partida Larga Bastante Pareja Se acerca Trinicaro Y toma la punta En el segundo Se acerca Jelino Ote En el tercero Bombera En la última posición Steelwater Pasando por vez Primera Frente a nosotros El público Con demasiada emoción Al ver Quien gana Entre estas 4 competidoras Del primer al último Hay unos 5 cuerpos De ventaja Y Trinicaro Siempre adelante Cruzando el primer codo Llegando A la recta Del frente Trinicaro Con Balsamiro Moreira Toma delantera A un cuerpo Bambera Jelino Ote A unos 3 cuerpos Y a un y medio La yegua Steelwater Cuando pasan Por la recta Del frente 24 4-3 Quintos Los primeros 400 Trinicaro Adelante En la segunda Colocación Con Edgar Pérez La yegua Bambera En la tercera Colocación Jelino Ote Y en la última Colocación Sigue Steelwater Trinicaro Con Balsamiro Moreira Adelante Pero ya Edgar Pérez Mueve a la yegua Bambera Y trata de ir A la puntera Mientras en tercera Posición Sigue Jelino Ote Y Steelwater En la última Colocación Algo exigida Por Douglas Valiente Trinicaro Adelante En la segunda Colocación Se acerca Bambera Y pasa a dominar La competencia Bambera Domina Saca un cuerpo De ventaja Trinicaro Se queda en el segundo Jelino Ote Se acerca peligrosamente En el tercero Y Steelwater Apenas hace su avance Pero aún queda Algo rezagada Bambera La reina De la rinconada Se acerca Saca tres cuerpos Cuando ya Entran al derecho Entran en la recta final Domina la competencia Bambera Trinicaro Se acerca por dentro Bambera En segunda línea Chely No Todavía no se mueve Y Steelwater No responde Cuando faltan 200 metros Para la raya Bambera Por fuera Trinicaro Por dentro Se acerca Balsamiro Moreira Con Trinicaro Pero reacciona Bambera Con Edgar Pérez Ganando La competencia Cuando faltan 50 metros Bambera Un cuerpo Se los gana Bambera El clásico Segundo Trinicaro En el tercero En pizarra Vemos A Gelly Y en la última colocación Steelwater Se los gana Bambera Si se habrán fijado Arriba Le descoloqué Dos carreras La de Bambera Y la de Trinicaro En 2000 metros Y claramente Bambera Gana la competencia Puesto que Las hice partir Al mismo tiempo Y por lo tanto Bambera Toma la victoria Y eso fue El resultado Que refleje En la animación Que acabas de ver Te invito a que te suscribas Al canal Hacemos reseñas Documentales Y ahora a partir Del 2023 Cada video Que salga Al final Traerá una carrera Sorpresa Para que te puedas divertir Para que puedas comentar Y también dime Que otras carreras Puedes ver E incluso Puedes comentar El resultado De lo que a ti Te hubiera parecido mejor De esta Y las demás carreras Mi nombre es Simón Guardia Aquí desde Hipismo Caracas Y nos vemos En una próxima oportunidad Que tengas Un excelente tal ¡Gracias!